Aviso, es fundamental ver el vídeo de la parte 1 de las vetas de GTA 3 que se encuentra en mi canal, estará en un comentario fijado, o en un link en la descripción, gracias por el apoyo, en la anterior parte, bueno hoy analizaremos varios conceptos vetas como en la anterior parte, empecemos. Músicos callejeros. Los músicos callejeros eran gente pobre o sin trabajo, que tocaban en la calle porque no tenían dinero, iban a aparecer en el juego pero por razones desconocidas fueron eliminados, aunque sus skins aparecen en los archivos del juego, los skins consistían en un hombre negro vestido de negro con una trompeta en la mano, otro era un hombre de raza blanca con mucho pelo sentado en el suelo con unos bongos entre las piernas, y los otros dos eran hombres con ponchos y sombreros mexicanos con maracas. Niños. Después, en una sección de preguntas y respuestas de Rockstar Games, ellos responden que nunca se tuvo pensado y flareado incluir niños en atentados, haciéndolo un rumor divertido, por lo que esto se convierte totalmente en un rumor muerto. Bandas. Las bandas de Liberty City, tenían cambios en la vestimenta, y por razones desconocidas se les cambió. Triadas de Liberty City. Originalmente las triadas vestían de negro con los brazos tatuados. Diablos. La vestimenta de los diablos era diferente, no coincidían sus colores. Utout Yardines. Al igual que las triadas su vestimenta era de color negro. Iban a controlar Red Light District en lugar de Leuport. Cartel Colombiano. El cartel colombiano tenía dos tipos de skin únicos, que posiblemente sean sus skin beta. Los dos primeros aparecen en la introducción, y y y y. El tercero aparece únicamente en los archivos del juego, y el último en la introducción, y y y y. Y la misión, el intercambio, y y y. South Sea The Ops. Los South Sea The Ops iban a tener diferente vestimenta, y posiblemente no era una banda dividida en dos. Vehículos Betas. Cambios notorios. En Grand Theft Auto III, existieron otros vehículos provenientes de Grand Theft Auto II, que aparecían en la versión beta del juego, y que en la versión final fueron eliminados o sustituidos por otros autos, los cuales son muy parecidos o en algunos casos el cambio es total en los vehículos. Las llantas de todos los vehículos, eran deportivas sonidos de coches. Los sonidos del auto, cuando se abría y se cerraba la puerta por ejemplo, sonaban iguales a los que aparecen en los juegos posteriores. Vehículos. Betas. Los vehículos beta han sido eliminados pero transformados en otros vehículos. Veamer. Este vehículo es la versión beta del Sentinel, pero es redondeado, con unas llantas deportivas. Achuda. Es la versión beta del Esperanto. Es idéntico a dicho vehículo pero con suspensión hidráulica y llantas deportivas. Sentinel. Es la versión beta del Kuruma, salvo que no tiene espejos retrovisores, el tamaño de luces es más grande que las del Kuruma. Rocket. Es la versión beta del Chetá, el color de la parrilla era diferente, la ubicación de la patente estaba en la parte frontal del vehículo y el capó trasero iba a ser gris y con franjas negras. Tiene sonido diferente cuando se conducía. Shark. Es la versión beta del Stinger, pero no tiene insignia metálica y el tamaño de las luces delanteras son más alargadas que las del Stinger. Un B. Es la versión beta del Patriot, pero con baja altura y llantas deportivas. Este vehículo fue eliminado y reemplazado por el Patriot porque era imposible escalar las montañas debido a su altura y la forma en cómo estaban ubicadas sus llantas. Ariant. Es la versión beta del Manana, solo que más redondo, tiene un tipo diferente de rines, un color plateado único, capó redondeado y acabados más finos. Luton. Es el posible predecesor del Amulet, solo que tiene una gran trompa y luces cuadriculadas. Diablo. Este es el predecesor del Infernus, solo que no tiene alerón, la parte de atrás se parece a la del Rocket, tiene sonido diferente y las luces son muy pequeñas. Space. Es el predecesor del Blista, pero con luces pequeñas y un poco menos detallada. Aster. Es la beta del Amondeam, pero es más alto y contaba con ruedas deportivas. Maurice. Es la beta del Perennial, pero con diferente parachoques frontal, las ventanas eran un poco más grandes al igual que las luces de forma parecida con el Regina. Bubi. Es la beta del BF Injection, pero con matrícula en la parte delantera, sin techo trasero. Cabe destacar que en este vehículo, no muestra su motor. Mr. Wopay. En su primera beta fue tan bajito, era como una mini camioneta, llantas deportivas y las ventanas eran grandes. Aparte no llevaría el logotipo del payaso con la frase. Mr. Wopay 6. Come y Get One. En los costados. En la segunda beta fue completamente la misma de la versión final, solo unos cambios las llantas y todavía no contaba con el logotipo. Estallón. En su beta no cambio en nada salvo tendría más colores tanto la carrocería, el techo vinílico y ruedas deportivas. Vodka de la caja trasera tiene pocos cambios. Fue originalmente gris en vez de colores variados, las luces eran redondas y lleva llantas deportivas. Aparte su tracción fue baja como el diseño de Liberty City Stories. Sus texturas beta se hallan en archivos del juego. En los primeros inicios era llamado Uger Truck como se muestra en la página oficial de Capital Autos. Coach originalmente tiene otras empresas y contaba con más colores. Landstalker. Los embellecedores eran blancos y las luces frontales eran redondas, esta beta se la halla en el anuncio de la MyBad su corporación. Originalmente se creía que pudo haberse llamado Monstruo City como anunciaban en la radio. Otro beta es que fue la misma pero teniendo otras llantas, como los taxis. Securicar originalmente no tenía el logotipo de Grupe Search y se llamaba Security Van. En su carrocería era completamente azul brillante como en Vice City Stories, las agarraderas eran diferentes, llantas deportivas y la parrilla fue totalmente negra. Stretch. En la primera beta se ve que el stretch era distinto. Originalmente el frontal era menos cuadrado y calzaba llantas deportivas, aparte se lo veía más realista. En la segunda beta se planeaba que tuviese dos colores como en Kta. Sa. Trashmaster. No tiene cambios pero lo único que se cambió era su textura que no estaba sucia, la caja era más verde claro y tenía llantas deportivas. Linearuner. El cambio es la parte delantera que no tenía los cubos laterales, el chasis era más cuadrado y cuenta con llantas deportivas. Pony. El único cambio de la pony fue la ausencia de los paneles laterales como las camionetas del universo HD, tuvo el parachoques claro y contaría con ruedas deportivas. Tren. El tren tenía más detalles en su interior y era gris oscuro. Cavi. El Cavi sufrió un cambio en las luces delanteras, era chato, con tonalidad brillosa y llevaba llantas deportivas. Taxi. En la primera beta, el taxi era parecido al que se conoce finalmente aunque con más tonalidad gráfica, las luces y parrilla no eran rectas y poseía llantas deportivas. En la segunda se parecía al de la primera aunque el cambio fue sus defensas amarillas y era mucho más realista. Armas. También les influyó el cambio a las armas de textura, el sonido, y el UD. Pistola. La pistola era igual salvo que cuando se disparaba era diferente el sonido. Bate. Originalmente el bate era de color amarillo con una cinta roja. Se podía correr más rápido con esta arma. Mina terrestre. La mina terrestre era un arma que cuando Claude la lanzaba explotaría si la tocara él, un peatón o un coche. Esta arma fue eliminada por razones desconocidas. M16. El UD de la mira. Esta arma era diferente. Posiblemente cuando le disparábamos a una persona en la cabeza, en lugar de perderla quedaba desfigurada, Rockstar eliminó esto por lo brutal que era. El UD aparece en la versión de consolas, PS2 y Xbox. Evoluciones de Claude Speed. Claude, a lo largo del desarrollo del juego, fue cambiando de apariencias hasta ser el que conocemos físicamente. Aquí están las imágenes. Y refer tenía colores amplios tanto Timón y el interior. No fue tan simplón como el que se ve actualmente. Ups. El HUD también tuvo su versión beta. En la primera el radar está bastante pequeño en un color celeste. El marcador de vida era como un medidor que estaba ubicado en el radar y el dinero estaría arriba similar al GTA 1. La segunda es similar al de las siguientes betas. Lo que cambiaría es que las letras de localizaciones y coches eran blancos, el dinero era rojo y la vida era morada del resto era amarillo. La tercera fue el mismo diseño, salvo el radar Sturkess a la cuarta, se llevó a cabo en el HUD que originalmente era gris y no amarilla. Este HUD solo aparece en las versiones de consola. Beta del LSTD. Bomberos y Ejercito. Si bien, el LSTD de Liberty City también pasó por unos grandes cambios desde su versión beta, en donde se los ha ido modificando paso a paso el rostro, el uniforme, etcétera, hasta llegar a la apariencia como hoy los conocemos, los cuales, lógicamente, se asemejan mucho a cualquier policía de la vida real. En el mismo tema tanto como el ejército, bomberos y FBI tienen ligeras apariencias que llegaron finalmente hacia la versión definitiva. Los bomberos tenían otros trajes, el camión de bomberos es el mismo, salvo la calidad gráfica, el chorro de agua que se ve más transparente y llevaría llantas deportivas. Los policías tenían bigotes y sus uniformes eran más azul oscuro. El coche de policía era el mismo modelo de los coches de policía de Grand Theft Auto Liberty City Stories, pero usando el color celeste imitando a los coches de policía de Nueva York de 2001 y tenían diferentes sonidos de sirenas. El Maverick de la policía era completamente blanco y el sonido de las hélices era igual al de la vida real. La textura de las hélices eran diferentes. El Predator tenía el timón celeste y no era muy simplón. El Enforcer originalmente era de color celeste. El FBI originalmente tenía cabello rubio, llevando unas chaquetas azules con la palabra FBI atrás, y pantalones negros. La FBI Cruiser sería la misma variante pero tenía un color negro más brillante. El Barracksol no era muy oscuro, sino más claro y la parrilla fue distinta. El Rino en principios tempranos fue como un tanque antidisturbios, parecido con el AKUK, con un color verde pistaché, llantas deportivas, y el camión era detallado. Se desconoció si tenía habilidad para que el ejército persiguiera al jugador a misilazos, como Octa CW y B. En la segunda se creó el diseño final, lo que cambió fue el tono de color, tenía más detalles que la versión original y ruedas distintas en comparación con la versión beta y final. El audio de la emisora de policía era diferente, poseía un audio mezclado con la voz de la emisora de policía. Eliminados. Panto. Este vehículo iba a aparecer en el juego pero por razones desconocidas fue eliminado, es un sedán pequeño de cuatro puertas. Brigant. Este vehículo iba a dar luz en el juego pero fue eliminado por razones desconocidas. Es un vehículo largo de cuatro puertas, como si fuese una mezcla del Gregor, el Esperanto, y el Admiral, tiene ventanas graves, luces cuadradas y una trompa bien larga. Bus escolar. Este vehículo era un autobús que tenía la apariencia parecida al usado en Octa 1, fue eliminado posiblemente debido a que no tendría sentido tener un autobús en el juego sin el uso de niños. Entonces se dejó el diseño abandonado y crearon finalmente el bus. No obstantemente en algunos callejones de Liberty City, Vice City, San Andreas y Los Santos hay restos de camiones abandonados y destruidos. Vehículos desconocidos. Coche convertible desconocido. En las primeras imágenes de la Beta en Chinatown se ve un descapotable que tal vez tiene un parecido a la CP. No se conocen detalles de este coche, aunque aparenta ser similar a dicho vehículo. Sedan pequeño o desconocido. Había otro coche desconocido muy parecido al Bug, que aparece en Octa 1 y Octa 2. También es visto en la misma imagen de la primera Beta. Deportivo Beta. En otra captura hay un deportivo rojo delante de un Van C, que tal vez era un sucesor del Countach aparecido en el primer Octa muy idéntico al Infernus del Octa. Vice City. Se desconoce si sería Beta del Diablo o posiblemente se tenía pensado en que apareciera. Cruiser en las primeras imágenes Alpa barra Beta, se ve la versión civil del taxi y coche de policía por lo que antes pensaba ser introducido en el juego. Se desconoce porque fue eliminado. Vehículos. Yard y el Lobo. El Yard y el Lobo iba a tener la parte del costado de color azul, y llantas clásicas. Otro Beta es que cambia el color rojo actual, pero aún tendría las ruedas clásicas. Iba a ser llamado Lobo. Diablo Infernus. Este vehículo era la versión Beta del Diablo Estadion. Este vehículo era utilizado por los Diablos. Posiblemente era un Infernus. Se llamaba Diablo originalmente, pero adaptado para los Diablos. Este vehículo fue eliminado posiblemente porque no corresponde que los vehículos deportivos anden circulando por Portland. Como curiosidad su existencia fue revelada porque en la misión reunión de coches de gangsters, King Courtney en lugar de decir Diablo Estadion, dice Diablo Infernus, que no fue un error de subtítulo sino que es el audio original. Yakuza Stinker originalmente el Yakuza tenía el color brillante. Cruiser del Cartel. La Cruiser del Cartel iba a ser de color negro y se llamaría Columbia. Mafia de Amer. Este vehículo es la versión Beta del Mafia Sentinel, pero sin alerón y era más negro brillante que gris. Este vehículo fue eliminado y se pasó a llamar Mafia Sentinel, porque al de Amer se le cambió el nombre a Sentinel. Estaciones de Radio. Gear Radio. Gear Radio originalmente iba a tener el logo diferente, la palabra EAD estaba en color rosado. Iba a tener una música llamada Back To The Streets de Tom Noby, pero se eliminó junto a este personaje, como lo vimos en la anterior parte. IP-106 FM. LIP-106 originalmente tenía letras negras y no tenía sombra. Su nombre original posiblemente era KVDDF Radio. Músicas. Mari Dancing, Watching Off. Caja. El logo de Caja era diferente. Doble Clef FM. El tema Omio Vadino Caro es removido en versiones posteriores de PS2. Esto incluye PC, Xbox, etc. Galería. Otras betas. Curiosamente también nos encontramos con algunas otras imágenes betas del Grand Theft Auto 3 las cuales se ubicarían en esta sección. Como las imágenes algunos lugares, algunos otros vehículos, algunos logos, y entre otras cosas en su versión beta. Todas las misiones no se podían hacer en cualquier momento, tenían un horario para hacerlas. Ya que en archivos del juego tenían las escrituras y la función para que el jugador acceda a las misiones con su hora solamente en las misiones de Hoey. Y las de Marty Chonks tuvieron horas para hacerlas en archivos del juego. Había trabajos temporales parecidos a los del Chinatopards. Las flechas que señalaban a un personaje eran rojas en vez de azul. El logo de Grand Theft Auto 3 originalmente estaba escrito en letra bloque blanco, en mayúscula con un fondo negro y con un tres anaranjado. Grand Theft Auto 3 y la abreviatura iba a ser similar a la del Grand Theft Auto 2. Iba a ver modo multijugador la ruta de los aviones. Iba a ser diferente. Iba a ver Jesús Sabes en lugar de Piso Franco. Según los carteles en las imágenes beta, la Saibatsu Corporation iba a estar en este juego, e iba a tener su propio cuartel general. Pero por motivos desconocidos se los descartó del juego el taller de 8. Bull y el Porter Tunnel iban a tener nombre como los barrios. Las estrellas de búsqueda estarían al lado izquierdo y no al lado derecho. Fuente, PlayStation 2 Oficial Magazine Book, año 2001 barra enero, edición 3. Se podía comprar propiedades como en Grand Theft Auto Vice City y Grand Theft Auto San Andreas. Siiii, al fin acabamos esta película prácticamente XD. Bueno, les recomiendo ver la parte 1 de este video para agarrar más información. Los amo, xdxdxddd. El próximo video será algún tema random, o continuando con las series de betas de GTA Carida contenta. Adiós amigos.